¿Quién es el asustador? ¿Qué es lo que? Eficialmente soy un universitario Mike, what's up? James B. Sullivan ¿De Bill Sullivan? Es mi padre Espero muchas cosas de tu padre Tengo que ser el mejor de la clase Graduarme con honores y ser el mejor asustador de la historia Me besaste en la mano Y tú pelechas toda la noche Yo no pelecho ¿Qué? No Aquí viene su jugador estrella ¡Eres mi héroe, ¿dónde? ¡Sí! ¡Aléjate, nano! ¿Es una fiesta para asustador? ¡Riz! ¡Como, 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 ¡como! ¡Eres mi héroe, ¡como, ¡como, ¡como!